y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de Bioshock remastered vamos continuando dejamos la última vez y bueno hay mucho que hacer tengo adam ahora ahora tengo adam pero no sé en qué gastármelo sinceramente voy a mejorar la salud y el y el ebe eso sí pero lo otro por ahora no vale ahí hay otro vale tranquilo cambia 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 no sé qué hueá me dio pero cambia eso es a ver esto recarga y van a te seme tranquilo 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 ven aquí vale empezamos bien empezamos bien tengo que ir a los otros lugares ahora para encontrar a los otros hueones de esto de del wey solo dinero de nada solo dinero ahora vamos a seguirlo a ver hasta dónde va no vale aquí no es muy madura esa voz bueno recarguemos nunca ocupo estos sé que voy a ocupar estos vale a Poseidon ya fuimos a Poseidon ya fuimos así que escucho otro son tres son tres vale eso es nuevo nunca lo había visto puedo preguntar por qué cresta concha tu madre cúrate 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 vale vale mi pano culiao no se vale si te salí de ahí salí a uno bueno y la última de aquí ok un inicio intenso un inicio intenso gracias por ayudarme de nada gorila de élite what the fuck pues solo me dan dinero estos wey vale no puedo usarla vale porque no tengo la foto vale 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 bien para dónde tiramos había una zona de que era medio subterránea Poseidon ya dije que ya fuimos esta hueá mira este es el chico que lo haces HunterCoin es el intérprete más querido de la gente es el intérprete más querido de la gente ¿quieres enterrarnos viejo? oh a Copsi no le importa yo solía quererte solía pensar que eras un genio de la música ¿sabes por qué? porque me pagabas el alquiler vegestorio ven a la tienda de discos te demostraré lo que opino de tu cling 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 ahora está casi todo el money en los puros perdigones eléctricos bueno lo malo es que no se puede vender vale dinero gracias a ver y llevo encima el gorrón es bueno ¿este qué era? consigues una pequeña cantidad de salud y llevo cuando infliges daño con la lleve inglesa vale carajos carajos ¿qué es esto? el conejo salvaje por Sander Cohen quiero quitar las orejas pero no puedo salto y cuando salto nunca consigo separarme del suelo es mi maldición mi eterna maldición quiero quitar las orejas pero no puedo es mi maldición mi puta maldición quiero quitar las orejas por favor quítalas por favor y sangra huevo huevo la fuck ¿por qué sangra la huevo? vale no hay nada aquí no nada por aquí nada por acá cop solía andar en una tienda llamada Discos Rapture en la parte de arriba de la plaza de Poseidón eso ya lo hice bueno en la parte de arriba de la plaza de Poseidón vamos a pirater esto bien debemos bajar de una huey ya así ok todo bien todo tranquilo esto todo easy vale eso para mí pero ¿por qué contra mí? weón F que pedo ¿por qué están contra mí estas buenas? voy a preguntar ¿por qué están contra mí? weón no lo entiendo ¿por qué chucha estaban contra mí? esto aquí esto aquí esto aquí y este vale es que podría pillarme me lo voy a pillar aunque no lo ocupe porque la verdad es que tampoco como que me hagan falta o si esto sí esto sí y ya podría ser esta hueá pero hoy no la ocupo nunca útil práctico y va esto menos para veamos vale puedo bajar puedo seguir por aquí eso es subimos seguimos subiendo ¿qué tal otra subidita? un giro para acá y otro por acá listo ok compremos munición y me quedé sin ya listo vale venga venga ok viene bastante bien que me digan que esto está así de mal porque ahora puedo subir tranquilamente aquí y aquí vale solo no te metas en medio de todo muy bien comerlo y otras cosas aparentemente hay que bajar carajos carajos ok por ahora sigamos así terminal terminal de mejora de armas bien ¿qué podemos hacer? cierto que tenemos ballesta ahora también el calor de la pistola menor retroceso en la ametralladora frecuencia de tiro en la escopeta probabilidad de rotura de la ballesta que aumenta el daño de la ballesta consumo del lanzador químico ya que lo vamos a usar el día de hoy vamos a mejorarlo una tía trató de venderme esos pitillos de primera de oxford club no gracias le dije yo soy de nicotain siempre lo seré ¿por qué? porque están buenos y están tirados de precio ¿a quién le importa que estén hechos de conchas y de huevas de pescado? vale ya explotaste vale con calma vale pues había más bichos güey pero aparentemente que abajo no hay nada que hacer güey eso parece como la cualidad que hay hoy en día güey aquí ya entré pues me da que va a ser para acá coño qué carajo güey que arte loco es este güey vais aquí aparentemente no hay nada lo cual me molesta un poco ya que fue un poco perdida de tiempo pero bueno si vamos a subir vamos a subir a ver disco disco raptur Raptor se está yendo al garete ¿Y por qué? Por su culpa Siempre entre bastidores En el liceo En las galerías del Soho Incluso aquí En esta supuesta autonomía Los escépticos Pero Ryan lo comprende Si, ¡pantamos! Sí, hay sangre en las calles Sí, a veces desaparece gente Y esas horribles niñas Bueno, supongo que los escépticos pensarán Que se puede pintar un cuadro sin mancharte la bata Vale, piratear También puedo congelarlas, vale, ok Eso me sirve saberlo Porque no lo sabía Vamos a hacer que sea todo el camino por aquí Eso es, otro más Listo Vale Vamos a intentarlo sin usar los cosos Vale Bajan rápido Pero nada que no se pueda controlar Vamos a intentar relajo Vamos a piralear la THC Vamos a piralear la THC Oye, vamos a piralear la THC Esta ya es más complicada Pero se puede Pero se puede Ya la tengo Ya la tengo La ZC Oye, vamos a piralear la THC Se puede Vale, ¿se murió o qué pedo hoy? Aquí hay otra Venga Vale Vale Y vale Vale, creo que son todas, ¿eh? Sí Tres cajas fuertes aquí, güey Mira, no sé dónde tengo que ir Pero por lo menos cositas estoy consiguiendo Pero ahora sí me molesta eso Aquí ya fui Me estoy dando muchas vueltas y eso me molesta Eso me molesta, eso me molesta La hueá de Poseidón Pues me voy a volver a meter a lo de Poseidón Ya fue Ahí está Ahí está Poseidón, vale A ver La hueá de Poseidón La verdad es esto que matamos a este weón Aquí entonces Esto ya está pirateado Vale Bueno, la belleza no está mal La verdad es esta guanchotea, güey Hola, mi pano, estoy tranquilo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pira a tierra Ok, había que bajar Vale Había que bajar Esto aquí Esto aquí Y esto Vale Nada por aquí No Mi único problema No más Es el Papas ¿Qué está pasando por aquí? A ver A ver Mi pana Ya Ya liberé A las 3 Little 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 Así que Me temo Qué Las weas son Para mi El El Vale Vale Fuego 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 Ok Quería esas cosas, las quería Ok Ok Hay muchas webs por aquí Un botiquín No, no quiero usar el adivino Creo que mientras no le hagamos nada A ese wey no nos va a hacer nada A nosotros, así que Todo tranquilo Siento que me estoy dando demasiadas vueltas Y no estoy logrando nada Pero ya lo editaré después Bien, veamos Tengo suficientes Vale Vamos Traga perras, no, no quiero Vale, con cuidado Carajo Vale Al menos me ahorró matar a medio mundo aquí Aquí Tuvimos Aquí y aquí Mierito Mierito Vale ¿Quién te corta a ti? Cúrate ¿Dónde fue? Le vi un putazo Pero no la manté Creo Ya que Ellos rompen las cosas Aquí fue donde entré Y el Big Papa Creo que está abajo Casi no ¿Qué buscaba yo? Discos 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 V V V Déjame piratearte La concha de tu madre V Vito Permiso Mientras no molesta a mi pana Mi pana va a estar tranquila ¿Cierto? Aquí voy a un disco raptur Y yo voyando por todos lados Todos lados voyando Vale Che tu madre Que luz Carajo, huevón ¿Qué te parado? ¿Cómo se voy yo ahora? Quiero subir Vale ¿Mis gatitos? Has asesinado a mis gatitos Al imbécil Ven aquí Vale 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 Tranquilo viejo Revoloteas por For Frolic Sembrando muerte a tu paso No eres una polilla Eres un ángel Nunca he visitado un ángel Hostia Mil disculpas Mil disculpas Mil disculpas Mil disculpas Vale Vale Ok Me di muchas vueltas Pero lo hice Lo siento Lo siento Pero igual Revisé bastantes cosas Encontré bastantes cosas Así que Nice Vamos a dejar esta maldita foto Vamos a dejar esta maldita foto Tenemos todas las little citas del lugar De hecho De hecho a ver que podemos Eh Nube de insectos 2 Estallido sónico 2 Ráfago invernal 2 Electro rayo 2 Esto me interesa Insignación 2 También le interesa Experto pirata creo que lo ocupo Y ráfago invernal No sé Uy ya se me Se me auto equiparon De pana Vale Vale Ahora me trae con 3 de 4 Carajo Huevón Me estás haciendo bailar Pelemos Vale 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 Coen Coen Claro, mi pana, claro, claro. Lo malo es que tus putos cadáveres no dejan nada, weón. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí, gente. Espero que les haya gustado el video. Si por favor, apuérdense, déjenme un comentario, suscríbete, recuerden que abracen las redes sociales, todos los videos de Discord y muchas cositas más. Un saludito para Panchito y para Omega, que son los nuevos nuevos del canal. Gracias por el apoyo y nos vemos la próxima ocasión con más Bioshock Remastered. Hasta la próxima y adiós. Chip. ¡Fuera!